Yiiiiiiiiiiiii Bienvenidos al STREAM HARD WARRIDE Acompañaos por el señor Flo Walder ¡Sí! ¡No! ¡Esto es muy difícil! Pero no te llame si puedes hacerlo ¡Tenido! Sí, Instagram ¡Sí! ¡Follow-lo! ¡Follow-lo para más races! ¡Ja ja ja! ¡Bueno bueno, Ronaldo! Una carrera que no sabemos si va a ser hiper fácil o hiper chunga ¡Exactamente! Y diréis, ¿por qué? Básicamente porque es este World Heart Rate, perdón Pero venía vueltas Y venía para determinado vueltas, con lo cual No sabemos Pero pone también en la descripción Que this is very difficult Los Lakers ganan siempre Nunca, porque ese no es el color de los Lakers Ya lo sé, era chica Es el color de los Warriors Es el color de los Wildos ¿No, de los Warriors? Sí, de los Warriors, podríamos decir De los Denver McNuggets De los Denver McNuggets ¡Más! ¡Nada vez para ti! ¡Que no brindas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque... ¡No me gusta verdad, debás! No me gusta nada, te mataré Ha salido su cuerpo volando ¡Muy gracioso! Ha salido y paga hacia la iglesia Su cuerpo ha salido en plan ¡Ah! ¡Eh! ¡Casado! ¿La has visto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero con qué lo he hecho? Conmigo, que ya estaba reapareciendo Y te has bugueado ¡Ah! ¡Hostia! ¿Luego te has visto aparecer por el lado? ¿No tiene sentido? No, no, no Yo he visto que aparecías Que cuando yo aparecías Tú pasabas por delante En medio de mí y salían volando ¡Oh! Tú pasabas por el medio de mí y salían volando O sea, eso es lo que he visto yo Así que volando, ¿eh? Es bueno, así Sí A ver ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Puta guay! ¡Estoy volando! ¡Puta guay, tío! ¡No me mataste! Es de esos típicos vídeos en los que dice Tiene toda la suerte del mundo Pues eso Hola, Walder ¡Eh! 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 A mí no me disparas que ya tomas por... ¡Hola! ¿Eso ha sido una escena de película o me lo apareció a mí? ¡Eh! ¡A mí no me disparas que ya tomas por... ¡Hola! ¿Eso ha sido una escena de película o me lo apareció a mí? ¡Ay no! ¡Másale! Escuchad, te has dado cuenta... ¡Hostias! Rebobinemos la escena ¿Te has dado cuenta que has subido por la montaña? ¿Has hecho... ¡Uh! ¿Has hecho un puente por encima mía? ¿Y has vuelto a incorporarte a la carretera perfectamente? Sí, sí Me di cuenta O sea, eso ha sido una escena de película, ¿eh? No sé si te has dado cuenta Sí, sí ¡Que sí, que sí! ¡Que me he dado cuenta, tenis! Es que no sé si te has dado cuenta, pero si te has dado cuenta Digo, ¿por dónde pollas? No, es que no sé si te has dado cuenta Pero vas a morir ¡Hijo de puta! ¡Que me hizo te la veía por puto! Estaba haciendo drifting, peliche Pues no hagas tanto drifting porque... Luego ya sabes cómo se te queda la cara Drifteada... ¡Ay, cabrón! ¡Por puto! ¡Oh, eso es el lifting! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Mierda! Pero eso es el lifting, el drifting, hijo de la puta ¡Claro por eso! ¡Ay, un taladro! Bueno Uy, me he caído ¿Qué te iba a decir? No soy yo el very difficult dónde está aquí, ¿eh? Al margen de que me haya caído He visto que fácil O sea, que a mí no me agarra el puto wallride del coche, ¿eh? No me agarra, ¿eh? ¿Cuál llevas? Voy rebotando a todo el rato No, no, voy con el centorno Voy todo el rato rebotando, ¿eh? Pues yo me lo acabo de pasar Pero, escucha, yo no puedo O sea, rebote y se me cae para abajo O sea... ¡Dios, puto! Sí, sí, voy como ¡pam! Como si fuese encima de un caballo El centorno para los wallraces es bueno No debería de pasar ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, rebote, rebote! Tengo que ir a full gas Y aún así salgo disparado ¡Ah, claro, claro! Que lo tienes que hacer a full gas Sí, pero, escucha No, yo lo he echado a tope Y lo he ido bastante bien, la verdad Pues se ve que también te agarra mejor aquí, tío Porque este... Este es una puta bullshit Pues no lo sé ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Y un taladro! No lo sé, más falas, más falas Más falas, más falas Ahí estamos He caído encima de una falola A ver ¿Qué te iba a decir, compañero? Vuelvo atrás, ¿vale? Para matarte No te importa, ¿no? ¡Woo! Bien ¿Y eso qué ha sido, hijo de puta? Eso ha sido que vas a morir Yo no voy a morir ¿Qué te iba a decir? No pasa nada porque tenía unos cuantos puntos de ventaja ¡Hijo de puta! ¡Ah, hostia! ¿Sabes lo que molaría? Matarte Que murieras aquí con una mira Vuelta 2 Y tú dirás, ¿dónde? Vamos a... ¿De la casa del conde? Exactamente Ah, la veo Hay can... Madre mía, he visto una por la izquierda Otra por la derecha ¡Pero qué tal! ¡Hazmelo! ¡Uh! ¡Yo de puta! ¿Sabes que le he tirado un C4 pero no he llegado? No, es que... Pero la cuestión es que el C4 Me ha pelotado súper cerca Y no me ha matado, ¿eh? ¡Hijo de puta! A ver, súper cerca A un par de metros Pero que la onda falsiva no me ha matado Expanse Libre Vale, vale Pues la verdad es que no es muy difícil la carrera No, la verdad es que... No, de Jail venía dificultad Y no, ¿qué coño es esto? Por eso es lo que decíamos Que es en plan Cuando te están poniendo ya dos vueltas preterminadas Es que es este... ¡Mierda, mierda! ¡He cometido un follo técnico, he cometido un follo técnico! Me he bajado en marcha del coche y me cagó Ya me he dado cuenta, me he dado cuenta cuando estaba reapareciendo ¡Hola! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Pone, te has suicidado, ¿cómo? Sí, sí, es verdad, me sale eso que te has suicidado ¿Qué pollas? Las mías Porque soy un t2 con dos penes ¡Uh! ¡Eh, puto! ¡No! ¡Qué mierda que se va a ir! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Putas vallas de madera! Que te veas, hijo, ¿quién te morir? Eh, que déjate de hacer apariciones, está espectacular Te incorporas a la carretera en plan, wow, mira que guapo ¿Dónde he hecho el looping aquí, no? Sí, aquí ha sido, mira, 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 mira ¿Dónde vas? Esto es al que... ¡Me incorporo a la carrera! Bueno, pero a cámara rápida, ¿sabes? Tomar por culo Incorpórate a esa, hijo de la puta A ver, a ver, a ver, a ver Porque ahora te voy a reventar, ¿lo sabes, no? Oye, vamos 5 a 5, eso no puede ser Hijo de puta Recuératela, Inco ¡Has reventado, Rubenianos! Sí, 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 sí 6 a 5, ¿eh? ¿Quieres morir, eh? Drift, o sea, lifting Eh... Otra manera I'm not on mine, nigga Oh my gosh Uy, me he quedado un poquito de corto Oh my gosh, you are dead Eres un puto Fuck you I'm on the wall, right, nigga Tío, vete a tomar por culo Yo no me ha dado tiempo a reventar Ahora sí que me agarro, que te cagas en este entorno Que te fui yo, me lo he pasado en la primera Voy a ganar Perra Tío, encima se ha quedado mi coche aquí quemado en todo el medio, ¿sabes? ¡Quemao! ¡Quemao! Vale, 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 vale ¡No! Puta vida Esta vez no voy a cometer errores A ver A ver, tampoco hay muchos errores que cometer Hombre, yo sí Tengo muchos errores que cometer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¿Pero ahora qué está pasando? Ya sabéis que se me cae Ahora no puede, porque te remota Venganza ilegal Vamos Vale ¡Joder! ¿Qué está pasando? Ahora no me lo paso Yo haría una cosa Renunciaría ¡Renuncia! Uf, todavía no, todavía no Necesito Y renuncio Y yo te hago un NF Oh, fuck, mierda Me estoy quedando todo el rato Oh, fuck, mierda Oh, fuck Venga Vale Tres intentos más me doy No Si no Si no Si no Me merezco el NF O sea, tres intentos ¿Será que te lo tengo que dar yo? No, no Tres intentos a partir de ya A partir del tercero Vale, venga Primer intento ¿Pero qué está pasando? Se me desliza Segundo Segundo intento Ahora se me ha deslizado, tío No sé por qué Oh, I know Te lo juro Se me ha deslizado Voy a coger más carrerilla A lo mejor No sé por qué ¿Sabes cuál es el truco? Que te hagas un puto en el fijo Vamos Este es el segundo intento ¡Woohoo! ¿Te das cabrón? Ahí está ¡Aquí no lo saco! ¡Aquí no lo saco! ¡Cuidado! Es que no estaba viendo el cabre Joder, si me había subido Corriendo a la montaña, tío Para pegarte un tiro en el aire Y yo he fallado ¿Qué te iba a decir? ¡Muele! ¡Hijo de puta! Es la mina que has puesto antes, ¿sabes? ¿Qué mina, no? Si te mata con 14 No, no, no Que coño es la mina que has puesto antes Que la esquivaba Me ha comido ahora Que no, que no Que te acabo de lanzar un C4 Que sí, que sí Pero no va a matar al C4 No va a matar a la mina, tío Que ha hecho ¡Poosible! ¡Poosible! ¿Sabes que si llegas a fallar por medio segundo? Sí, 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 lo sé Por eso he hecho Por eso he hecho la risa nerviosa De ¡Ah! Porque casi lo ha liado ¿Sabes? Ha sido medio segundo De que si te llegas a equivocar de botón O no llega a funcionar Estuviesas en la moto ¡Po más o menos! Madre mía Pues en realidad no era tan difícil Pues bueno Al final ese hard work ahí No es tan hard No era tan hard, eh No era tan hard Pero bueno Finalmente te he ganado ¡Ja! ¡Venga, hasta luego! Te echaremos de menos falta En realidad no ¡Eh! Y vuelta rápida, eh